Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el cargajero, lo recibo con esta noticia bien pinche chingona Muy, muy, muy pinche chingona, siempre reviso yo mi pinche pagina de noticias Pero gracias al amigo, creo que Elian Sarmiento que fue, si, el que me comento en Twitter Muchas gracias por hacerme que me diera cuenta Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Si, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, solamente para Playstation 4, hasta ahora Solamente para Playstation 4, que quieren decir con esto de Playstation 4 Nuevas gráficas, no mamen amigos, yo quiero ver estas batallas que se ven aquí Aquí las batallas de la boss battle, se ven épicas, sumamente chingonas Muy, muy épicas, muy chingonas, vean nada más los gráficos y eso que no se alcanzan a distinguir casi nada Parece que viene el personaje de Naruto, de Naruto The Last, de la nueva película, parece que si viene aquí Viene en este juego, va a estar chingón ver a poder jugar con ese Naruto Y también podemos jugar con Naruto modo Ashura y también con Sasuke modo Indra El logo está muy chingón, están chocando sus pinches manos como en la pelea del manga, la final Donde chocan sus puños y todo explota, parece que eso es Imagínense amigos, las boss battles de la pelea con Kurama de 6 manos Pinche Susano perfecto, pinche Susano absoluto No, mamen, yo estaba esperando esto con tantas ansias Esto acaba de salir hoy en la revista Weckly Shonen Jump Un anuncio que hay ahí, que va a ser Naruto como nunca antes más lo has visto Con la cuarta guerra ninja y con la pelea de Naruto vs Sasuke Y la pelea de Madara vs Hashirama También habla que va a salir el sabio de los 6 caminos A Goromo Tsutsuki Y que solamente se ha mencionado que es para Playstation 4 por ahora Sabemos que CyberConnect siempre diseña los juegos primero para Playstation Y después los acomoda para cualquier otra circunstancia Se va a ser revelada más información en la Jun Festa Que va a ser el 21 de diciembre, 22 de este año Yo creo que en esos días del 21 y 22 Va a haber algún videíto, algún trailercito, alguna escena Vamos a ver los gráficos en Playstation 4 De este pinche juegazo Se viene este juego amigos, va a estar en el canal a full Todo bien pinche machín, ya lo saben Apoyen este video, dejen su like, compartan para que todo el mundo sepa Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone 4 Es todo amigos, nos vemos, hasta la próxima Namaste